Bueno chicos que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Advanced Warfare Bienvenidos a una racha de 42, como veis con la bal y el camuflaje campeón Aquí por cierto me encargo a un tío que era creo que prestigio de estos dorados nuevos O sea que ha pasado ahí de lucha, ya Y le recojo también la SM1 con el camuflajito ahí, camuflajito eh, ojo atentos Vale, camuflaje también campeón Vais a ver, racha de 42, no me llego a sacar la de N por poco Tengo que decirnos cuantas cosas Lo primero, como veis por el título, me voy O sea, ¿a dónde me voy de viaje? Me voy al Call of Duty Championship Para los que no sepáis lo que es, es el campeonato del mundo de Call of Duty Donde se juega por un millón de dólares Antes de que lo digáis, no, no voy a jugar, no voy a jugar He ido invitado por Activision Y pues simplemente voy a ir allí, voy a ver el torneo como es O subir algún vídeo, ir a ver a Willy, ya sabéis que iba allí con Vegetta Ir a verles, y dos días antes voy a ir a Las Vegas también A ver la ciudad, que nunca he ido Y a ver qué tal está Así que va a ser un viaje movidito, un viaje Que voy a tener muchas cosas que hacer en solamente Cinco días que voy a estar en plan en el suelo Porque el otro me lo voy a pasar viajando Así que va a estar bastante chulo Quería deciroslo, ya sabéis que ya lo dije Que me iba a Los Ángeles No dije a qué en un blog ahí en el canal de Minecraft Pero hoy ya tenéis a qué voy Ya tenéis a qué voy Además con una rachita Bastante interesante Que lo peto bastante con la SM-1 y con la VAL Que son dos armas que no juegan nada mal Ya lo sabéis Además hay todo más rumbo Pero bueno, lo dicho Voy a intentar grabarme algunos vlogs Así que puedan quedar guay Y os intentaré decir cositas Ya sabéis que todo lo que voy a decir O sea, la mayoría de cosas que sean así chulas Interesantes y que probablemente no pongan los vídeos Las tendréis tanto por Twitter Por Facebook Y por Instagram O sea, intentaré subir algunas fotos guays Así por Instagram Creo que lo tenéis por la descripción del vídeo Así que lo tenéis todo por ahí Si no me seguís en las redes sociales Y seguirme Porque os enteraréis de muchas más cosas Que simplemente por los vídeos Aquí este tío no me mata con la de rayos Estaba más rojo O sea, más rojo no podía estar ya ¿Sabes? Cuando vi que no me mataba Estaba flipando Aquí estaba en medio de su respawn Con todas las rachas No paré de moverme Y fue increíble La verdad O sea, de los mejores feroz que me he sacado O sea, de los mejores De los mejores que me he podido sacar Porque además fue en plan Movimiento todo el rato Por aquí y por allá Cambiando de armas Así que quedaba súper guay Y me moló bastante Tengo que decir también Que antes de esta partida En plan Dos o tres antes Me saqué un ADN Que la tendréis en En estos próximos días por el canal Porque os he dejado Vídeos preparados todos los días He tenido muchos problemas en casa Como el internet Que se me ha ido Que ha caído aquí una lluvia Que vamos Que podía ir en barca por la calle Y pues he tenido problemitas Con el internet Que se llevan algunos días Pero aún así he tenido tiempo Para poder prepararos todos los vídeos Entonces vais a tener Además de los vlogs Y de todas las cosas Que os ponga por las redes sociales Pues vuestro vídeo Diario en el canal Ya sea de FIFA De GTA De Advanced Warfare De Black Ops 2 Que os he dejado Preparados vídeos de todo Así que Va a estar guay Va a estar guay Ahí tenéis el feroz Aparte de eso Como he dicho también Tendréis vlogs Así que no os preocupéis No sé cuántos Ni cuándo los tendréis A lo mejor los tenéis Cuando ya vuelvo aquí O tendréis algún vlog así En plan Que esté guay Cuando esté por allí O subiré alguno desde el hotel Si puedo Cualquier historia Pero bueno chicos Simplemente quería que lo supieseis Me voy hoy ya para allá No sé a qué hora tendréis este vídeo Pero ya me voy para allá Ya me voy para allá Probablemente esté en el avión Cuando estéis viendo esto Así que nada chicos Seguidme en las redes sociales Las tenéis todas abajo en la descripción Feroz Racha de 42 Aquí ya me destruyen Por meterme en su bandera Ahí ya me la juego Nos vemos en la próxima chicos Adiós Recordad Descripción Descripción